¡Suscríbete! Escuchame, quería comentarte algo ya que estás acá Yo me quedé con muchas dudas anoche Espera un segundito, Andy, ¿está todo bien con esto? Mándala, dale La vi mala caro y me entraron muchas dudas a mí también Ah, Martín, dime la cosa Carolina Crutio, con vos y con este tipo Darío Quiroga Me lo dijiste ocho veces, Darío Quiroga Bueno, te lo voy a decir nueve El tipo este Darío Quiroga, que se prestó para hacer el estudio de ADN ¿Podés parar? Bueno, se prestó para hacer el estudio de ADN Que no tiene nada que ver con el de Carolina y de Agustín ¿Y el que queda sos vos, Martín? Pero eso dice Carolina, Juan Sí Y bueno, que yo también tengo derecho a estar seguro y a... A hacerme yo también un ADN y estar seguro de que soy el padre de Agustín Porque en esa época Caro estaba en cualquiera Custimos una vez, solo falta que me entusiasme con Agustín Y sea el hijo de otro, Juan Sí, del Espíritu Santo No estoy hablando en serio Caro puede haberse olvidado de un tipo con el que estuvo ¿Vos te pensás que Caro se va a olvidar de un tipo con el que curtió? Juan... ¿Vos te acordás de todas las minas con las que estuviste? Ay, Martín... Bueno, sí, porque estuviste con pocas No me jodas, Martín Yo tengo polvos perdidos por ahí que no recuerdo, sinceramente Lo sé perfectamente Bueno, hagamos un trato Me haces el ADN y nos quedamos todos... Bueno, está bien, ¿cuándo te querés hacer el ADN? ¿Y hoy? No, hoy no se puede, Martín Bueno, mañana Bueno, ok, mañana Llámame de la noche y combinamos Chao Oye, Juan ¿Qué pasa ahora, Martín? Con los 50 que no encuentro ahora Acá están ¿Qué hago? ¿Dónde los meto? Gracias a mí Chao Ah, hoy tengo que cubrir una guardia Así que voy a volver tarde ¿Qué? ¿Pensás trabajar de más para sacarte la mufa? Ya no sos un pibe, viejo Para andar haciéndole la guardia a los demás Yo sé lo que hago, tita ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Mérito para que no hagan chistes sobre Ariel? ¿Por qué no le decís que me vengan a hacer los chistes a mí? Acabala, tita Ya está, acabala Pero, viejo, por favor Basta con el que dirán Mirá cómo te salió lo del compromiso Con el que dirán famoso ese Un desastre Hasta la familia de Eugenia está enferma todavía Por Dios ¿Por qué no tratás de entender un poco a tu hijo? Viejo ¿Me dejas que lo invite a comer? No No, no Ya te dije una y mil veces que no quiero verlo nunca más en esta casa Hola, Eugenia Hola ¿Descansaste bien? Más Me llamó mi viejo a la madrugada Dos horas por teléfono Está destruido Bueno, ¿y el departamento te lo da o no te lo da? ¿Decirle que piense en su nieto? Sí, pienso demasiado en el nieto No quiere que lleve tu apellido Y además me hizo prometerle que iba a ir a Europa a tener el bebé en lo del hermano Bueno Tranquilízate, qué sé yo Pasamos por momentos peores Ahora estamos casi al final Estamos llegando a la meta Tu papá está diciendo todas estas cosas porque está nervioso por lo que pasó, nada más No es eso, Ariel ¿Qué es? Me parece que viene Tengo una contracción muy fuerte Llévame a la clínica ¡Llévame a la clínica! Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarlas Algún tiempo atrás Es inescribible Que nunca sortié Las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda ¡Gracias!